Continuando con el tema, en el club de la superintendencia de seguro que ahora es el club del ministerio de deportes, eso está nauseabundo señor presidente, eso da pena, ahí miramos hacia atrás presidente. ¿Cómo? Sí, hermano, ese club era digno de admiración, ese club era limpio, ahora los padres no quieren enviar a sus hijos por un olor nauseabundo de los baños, porque el ministerio de deporte ni el ayuntamiento le dan mantenimiento al club, un club que lo mantenían cerca de 72 empleados, ahora tienen dos personas para limpiarlo, no trabajan jardinería, no limpian la piscina y eso es inhumano, aparte de que no cumplieron con los empleados, que tienen cuatro meses ya que no cobran, incluso que me voy a tomar ese atrevimiento, el mismo director del club Oscar no ha vuelto a cobrar un peso, nadie hermano, eso es grave. ¡Suscríbete!